Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Primero, para empezar, lo más importante de todo, creo yo. Muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores, por esas 10.000 personas que están suscritas a mi canal. Realmente lo aprecio muchísimo. Es un gran avance para mí, realmente. Es una motivación y que no se dan una idea. Así que, por ese punto, genial. Y, un pequeño inciso, estoy aún pensando y, bueno, organizando mi tiempo para hacer el especial de 10.000 suscriptores, ¿ok? Muy pronto, supongo, seguramente anunciaré por Instagram con qué se va a relacionar o qué tipo de vídeo voy a hacer en especial por estos 10.000 suscriptores. Así que, estar atento a mi cuenta de Instagram, que como siempre, está en la pantalla. Aquí, lo dije al revés. Bueno, está en la pantalla y también está en la descripción del vídeo. Así que, échale un ojo y eso. Lo segundo, si bien saben, la gente que me sigue en Instagram, la que está activa en YouTube también. En la pestaña, primero en YouTube, en la pestaña de comunidad, he puesto que iba a ser un preguntas y respuestas. Así que, bueno, básicamente he dicho que me dijen sus preguntas ahí. Y en Instagram, pues, he puesto más o menos un post anunciando algo similar, que iba a ser preguntas y respuestas a través de mi canal de YouTube. Resumen, he recibido un montonazo de preguntas, más de 100, de hecho. Así que, probablemente, este vídeo se divida en dos. Esto va a ser la primera parte porque no creo que llegue a contestar todas. Y la segunda va a ser, bueno, pues, próximamente. Eso por aclarar. Lo segundo, también he puesto que en la comunidad de YouTube, que el mejor comentario, se iba a llevar un saludo especial. Así que, ahora procederé al ordenador que es. Si miro aquí es porque tengo el ordenador aquí. Entonces, ahora miraré el ordenador y responderé primero las del ordenador. Bueno, no. Creo que responderé primero las de Instagram porque he recibido menos en Instagram. Pero he recibido una más de 100 en la pestaña de comunidad. Así que voy a Instagram con el móvil y luego aquí el ordenador. Es que no van a estar en orden, en específico. Voy a ir leyendo como más o menos las tenga. La primera es de Palestina Barra Baja Korn. Me dice, ¿qué me recomiendas para darme confianza en mí mismo? Si te doy un consejo personal para la confianza. Uno, no lo pienses. Dos, trata de, en tu casa, donde tengas un espacio para ti, meditar. La meditación ayuda muchísimo tanto, bueno, a estar calmadito y relajado. Va a hacer que tu cerebro esté más calmado y tenga más como decirlo. Te va a hacer como asimilar mejor las cosas. Y de darte cuenta de tus errores. Y darte cuenta de por qué no puedes tener esa confianza que necesitas y demás. Vas a encontrar respuestas a un montón de preguntas que no le encontraba sentido. Respuestas. Así que esos dos son mis consejos que te puedo dar para que, bueno, tengas confianza en ti mismo. A Ángel Cero Barra Baja B de V. ¿Cuál fue el truco que más me costó? El truco que más me costó y me sigue costando es el Nose Manual, sin duda. Es un truco muy difícil para mí. Jesús, un colega de Ushuaia. Jesús de LN, su Instagram. Me dice, ¿Street Rider favorito y Videopart favorita? Mi Street Rider favorito es Bruno Hoffman. Y mi videopart favorita, sin dudas, es la de Dan Lazy en Abo Pilo. Videazo. Me encanta. Leo Acosta 022 me dice, ¿Qué opinas del BMX de Argentina? ¿Y cuál es tu percepción de practicar BMX en este país? El BMX argentino es una cosa de loco. O sea, un control de... O sea, me refiero, los chicos, los riders tienen un control en la bicicleta impresionante. Yo no sé cómo... TAS, lo hacen. Opino que hay un nivel exageradamente bueno. Hay muy, muy buen nivel. Pero si le tengo que agregar algo es que le falta el apoyo mutuo entre todos. Quiero generalizar porque no quiero ir específicamente. Pero hay como una cierta pica, una cierta envidia. Y eso hace que no se vaya más allá en ese deporte ahí. Me refiero a que no se expanda, ¿no? ¿Cuál es mi percepción de practicar BMX en este país? Mi percepción supongo que es buena. Tengo muchísimas ganas. Me gustaría volver a practicar BMX ahí porque fue mi base. Entonces, primero percibo que en cuanto a riding, yo creo que el nivel va a seguir mejorando de super heavy. Y me encantaría ir a volver a montar al país porque hay un montón de spots super locos. Y ver ese nivel es una cosa de... Otra pregunta. Stani barra baja M04. ¿Fisuraste el cuadro? Sí. Dos. Tengo dos fisuras. Tengo una en el frente y una abajo del cien. Dos fisuras. Ángel Trejo 10. ¿La experiencia más rara que has pasado montando BMX? Saludos desde México. Ver a un amigo que casi lo choca un coche. Eso fue muy extremo porque yo estaba con él. Lo miré así y de repente un coche llegó. Mierda. Pero por suerte no lo ha chocado. Lo ha arrosado. Pero eso fue lo más heavy que me ha pasado, creo. Si mal no recuerdo. Brainer Bly BMX. ¿Seguirás practicando BMX? Por supuesto que sí. Hasta donde me dé mi tiempo, hasta donde me dé mi cuerpo y hasta donde me sea posible agarrar mi bicicleta e ir a montar. Sí. Oscar barra baja R. ¿El peso de una bici influye a progresar más rápido en el BMX y en qué partes de la bici? ¿Es mejor bajarle peso sin perder resistencia? Saludos desde Colombia. A ver, sí que obviamente va a influir. Esto es cuestión de mecánica, no mecánica y tu cuerpo, según la contextura de tu cuerpo. Pero yo creo que sí va a influir, pero no es una manera de que influya así súper heavy, ¿no? Es decir, si eres habilidoso, si eres constante, si tienes buena masa corporal, se dice. Te va a influir, pero no tanto. Yo creo que puedes progresar igual. No creo que sea un impedimento, la verdad. Eso es mi opinión. ¿Qué partes es mejor bajarle peso sin perder resistencia? ¿Podrías probar cubiertas? ¿Podrías probar...? La verdad que no sabría decirte porque a mí el tema peso me da un poco igual. Yo si me siento que mi bici es cómoda es la clave. Así que no sabría decirte, pero igual prueba sillín, cubierta, tija de sillín, potencia. Eso es básicamente yo lo que te recomiendo, que vayas al bike shop o algún bike shop y te informes y preguntes. Ellos te van a recomendar súper bien. Así que ese es mi consejo. A Juan Cruz, Juan barra baja Cruz, barra baja BMX. ¿Tenés alguna marca favorita de BMX? Si te gustaría andar para alguna de ellas. Mi marca favorita creo que es Federal y Cinema. Como me gustara, obviamente me gustaría, pero lo veo un poco muy lejano. Luciano barra baja Tame. Hola Nico, ¿cuál fue el truco que más tiempo te tocó sacarlo? Repito que es el nose manual. O sea, la respondí y es el nose y me cuesta aún así. El lancito barra baja R. ¿Cómo haces para recuperarte de alguna lesión? Simplemente descanso, reposo, tomo un medicamento. Si hace falta voy al médico y ya. Subridge barra baja Rider. ¿Cómo puedo caer full cap? Ya vi tu video y no logro hacer el último 180. Se me baja la llanta delantera. O sea, no te puedo dar más consejos de los que he puesto en el video. O sea que, prueba a mirar el video. Pausa, toma nota y si no te sale, bájate a la bici y piensa que estás haciendo mal. Intenta mejorarlo. Intenta hacerlo como te salga. Yo que sé, como te salga. Es que todos los consejos que yo siempre doy en los tutoriales son todos los que sé. No puedo decir más porque no me sé más. Son todas mis experiencias personales. Ronnie barra baja Chávez 88. ¿Con qué te motivas cuando vas a montar en BMX? Saludo de Costa Rica. Básicamente motivo con el simple hecho de montar con amigos. Sin voy a algún nuevo spot. Viendo videos antes. Con música. Y poco más, la verdad. Y bueno, siempre voy con la mentalidad de querer aprender algo nuevo. Para a la noche estar en casa y decir. Ah, he sacado algo nuevo. Qué satisfacción. Qué bien. Y eso. Lionel, BMX. ¿Alguna vez te sentiste que debías dejar el BMX helado? Ya sea por trabajo, tiempo, motivación. La verdad es que no. Siempre que no tengo tiempo para la BMX. Voy con la mentalidad de que ya la voy a coger. Que paciencia. Y ya está. O sea que de momento no. Yo lo hago que paciencia y tiempo al tiempo, la verdad. La vida del adulto. Esteban. ¿Cuál es tu motivación para montar BMX? Ya lo respondí. DishonXer. Creo. ¿Cuál es tu truco preferido y hace cuánto montas en BMX? Mi truco favorito creo que es el Tail Whip. Y monto hace como unos 8 años. Creo. No, no. Este año debe ser como unos 9, casi 10 me parece. La verdad es que no llevo la cuenta. Pero aproximadamente. Estas fueron las preguntas de Instagram. Ahora vamos a ver si puedo responder al menos unas 10 o 15 de YouTube. No quiero que el video sea súper, súper, súper largo. O sea que voy a tratar de responder tantas como pueda. Vale. La primera de Juan BMX. Pregunta rara. ¿Algún tip para no falsear o robar, rodar las tuercas? O sea, para no dañar las roscas. El único tip que te puedo dar es que uses las herramientas pertinentes. Las herramientas idóneas. Y es el único tip que te puedo dar realmente. Si no usas una herramienta que no sea la medida adecuada o precisa. Obviamente la vas a dañar. Otra cosa, ponle grasa o aceite. Lo que tengas a mano. Sí que recomendarle para mí que le pongas un poquito de grasa. Ya está. Pero bueno, mantenimiento fundamental. Esta es la pregunta que más se ha llevado likes. Así que te mando un saludo especial. Espero que tu vida te vaya genial. Espero que progreses de lujo en el BMX. Que bueno, no sé. Ojalá que algún día nos podamos ver. Te mando un choque de puño. Te puedo mandar un consejo ultra personal. Que yo aplico en el BMX. Y básicamente me relajo. Escucho música. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Y me pienso en mi cabeza una lista de 5 trucos que quiero aprender hoy. Al menos me tengo que llevar a casa 2 trucos. Y eso es mi reto diario cada vez que voy a montar acá. Ah, fuera no. Entonces tómalo como consejo. Quizás te sirve. Quizás no. Para mí me llena de motivaciones igual. Me pregunta cómo hago para explicar también mis tutoriales. Y quisiera saber cómo hacer 180 en rampa. 180 en rampa. Simplemente no hay tutorial. Simplemente es ir rápido y girar. Te juro que no hay más que hacer. ¿Cómo explico mis tutoriales también? No sé. Simplemente yo hablo de mi experiencia personal. Y realmente me gusta hablar a la cámara. Me gusta ayudar. Entonces trato de combinar eso. Y que sea la mejor forma entendible. Para ustedes que son los receptores. Y simplemente eso. Busco ayudar a ustedes. Soy como soy. Y así. Y me expreso así. Y a la gente le gusta como me expreso. Y también me gusta ser muy específico en lo que explico. Es decir. Me gusta dar muchos detalles. Y eso creo que es lo que la gente le hace. Que le haga un chip en la cabeza. Y diga. Entiendo mejor con este chico que con otro. No sé. Es mi punto de vista. Y esa es la pregunta. Espero que te haya gustado. El saludo. Y la respuesta. ¿Cuál es el truco más difícil que has intentado? Pregunta repetida. Porque es el nose manual. Lo sigo intentando. Y no me sale. Me sale. Pero no lo controlo. Esa es la definición correcta. De Mirón. Empecé a practicar a los 19. Pero la universidad ha tenido. Por la universidad ha tenido poco tiempo. Tengo 21. Y apenas saco trucos. Pero ya tengo más tiempo libre. ¿No será muy tarde para empezar? A darle casi de cero. La verdad que no. No pasa nada. No hay edad para empezar realmente. Siempre que estés motivado. Y tengas un poco de constancia. Me está fallando la luz. Simplemente dale. Dale. Y todo a su tiempo. Práctica y ya está. O sea que no hay edad. Una pregunta más o menos que se repite. Y es de Campos Slash. ¿En algún momento por rabia pensaste en dejar el BMX por no sacar un truco? ¿O porque se te ha roto una pieza? La verdad que no. Soy una persona demasiado paciente. Entonces siempre pienso que... Siempre pienso muy positivo. Y pienso que todo tiene solución. Y que el tiempo pone las cosas en su lugar. Entonces si un día estoy enojado porque no me sale un truco. Cosa que es muy raro. Soy muy mental realmente. Entonces no sé. No soy de enojarme mucho la verdad. Otra pregunta repetida. Stagman de X. ¿Qué rider de BMX te gusta más? Y ya lo dije. Es Bruno Hoffman. Es mi rider favorito. Diana Pilko. ¿Qué truco te gusta más? Ya lo... Pregunta repetida. Te saludo en el video. ¿Cómo me pones? Saludame en el video. Te saludo. Y es el Terwey. Z Luis 04 Torres. O D4 Torres. ¿Qué hay bro? ¿Qué hay bro? Tengo 21 años y apenas pude armar una BMX sencilla. Aparte de que tengo un poco de tiempo libre. Será muy tarde para empezar. Más o menos repetida. Te repito. No es muy tarde. Nunca es tarde. Siempre y cuando tengas motivación personal. Y ya está. Sasso Gaming. Dale like si quieres que muestre lo que lleva en su mochila. Saludos de Mallorca. Algún día lo haré un video en específico. Ignacio Galvez. ¿Alguna vez probaste alguna droga? Saludos bro. Me gustan tus tutoriales. Me sirven mucho. Gracias. Y no. La verdad que no. No bebo alcohol. No pruebe nunca. Si se refiere a wheat, marihuana, cigarrillo. Lo que sea. Nunca he probado. No pienso hacerlo. Soy un chico demasiado sano. Otra pregunta que se repite. Utsiel Ruiz. ¿Alguna vez has estado a punto de agro de MX? Otra pregunta que se repite. El Santec. ¿Cuál es tu truco favorito? Ya lo dije. Stelwick. Venga, vamos un par más y lo dejamos. Y vamos a hacer la segunda parte en el otro video. Joan Albert. ¿Qué MX comprar para niveles principiantes, intermedios, alto y experto? Lo mismo te recomiendo lo que recomendé en otra pregunta. Que vayas a tu skatepark local. A tu skatepark, a tu bike shop local. Y preguntes recomendaciones ahí. Si no, lo único que yo te recomiendo es que busques una bici que se adapte en cuanto a medidas a tu contextura física. Eso yo creo que es el punto clave. Pero what? Es el nombre de usuario. ¿Cuántos años llevas practicando BMX y cuál es tu peor experiencia en el BMX? Llego más o menos, ya te dije, no lo sé, pero un aproximado de 9, 10 años más o menos. Mi peor experiencia fue un esguince de tobillo de tercer grado, casi lo parto, haciendo un 270 whip. Y ese fue mi peor experiencia, realmente. Juan Manuel Duarte Ariza. ¿Hay una manera específica de caer sin lastimarte las muñecas? Sabiendo caer, sabiendo escaparte de la bici bien. No te quieres lastimar las muñecas, cosa de que a veces es inevitable. Usa muñequeras. Te van a ayudar a alivianar el impacto del golpe. Bueno, Juan Manuel me ha dejado otra pregunta. La voy a responder rápido. ¿Te has fracturado alguna vez? Sea montando o no. No, nunca. Por suerte, por suerte nunca. Pero debe ser un dolor impresionante. Kel es el nombre. Quiero empezar en el BMX, pero no sé si empezar con un cuadro liviano de BMX o con un cuadro barato, pero de esos pesados. Empieza con lo que tengas, de verdad. Ya a su tiempo, a medida que pase el tiempo, vas a ir cambiando piezas y vas a mejorar. Empieza con lo que tengas, realmente, de verdad. Mi consejo, yo lo empiezo así. Innombrable, creo que es. ¿Qué me recomiendas? ¿Comprar una BMX nueva o restaurar una de cuando era chico? Si puedes restaurar, mejor. Y ya está. Si ves que es una cagada, cómprate una nueva. Pero cómprate una que se te adapte a tu medida. O sea, que sea de tu medida en cuanto a tu cuerpo. Sergio Benítez. ¿Qué modelo es tu cuadro y cuándo su bike check? Saludos de Chile. Mi modelo es un Federal Anthony Perring del año 2017. Es un color crema, que era color crema y medida 21. Yo uso 21, de un pulgadas. ¿Y cuándo un bike check? Cuando compre piezas nuevas, porque estoy pensando en comprar piezas nuevas, haré un bike check seguramente. Voy a responder las dos últimas. Bueno, este chico me hizo dos preguntas, pero vamos a considerar que es una. ¿Cuáles son tus riders favoritos? Anthony Perring y Bruno Hoffman. ¿Son mis favoritos? ¿Qué es lo que más te gusta del BMX? Saludos. Disfrutar. Disfrutar como un niño. Aprender cosas nuevas. Conocer gente. Viajar en la medida de lo posible. Compartir. Eso es. El sentido de tener una comunidad con tus amigos o riders es brutal. Eso es lo que más me gusta. Amelia Castillo me hizo dos preguntas, pero una ya la respondí. ¿Cuánto tiempo llevo montando? La otra. ¿Volverás a ir a Mallorca? Sí, es que voy a volver a Mallorca. Voy a volver de vacaciones. Lo que aún no sé cuándo tengo que acabar de acomodar cosas en Finlandia con mi pareja y acomodar temas de trabajo, de casa, etcétera. Lo que no sé es si me voy a poder llevar a la bici. Lo voy a intentar. Así que eso. Voy a dejarlo hasta aquí y haré la otra parte muy próximamente. Seguramente las próximas semanas. Las próximas semanas, no estoy seguro. Gracias por participar realmente. Lo aprecio muchísimo. No pensé que iban a venir un montonazo de preguntas porque hay un montón de preguntas. Estoy realmente agradecido y muy contento que hayan participado. Tenemos una comunidad bastante potente por lo que veo y eso me llena de orgullo. Nuevamente repito, gracias por las 10.000 personas que están suscritas al canal. Que bueno, ya vamos casi 10.300. Es una cosa de locos. Brutal. Simplemente demasiado agradecido. Aún planificando el vídeo del especial. Así que pueden seguirme en Instagram que ahí voy a tirar alguna novedad seguramente próximamente. Nada chicos, realmente gracias de verdad. Lo aprecio un montonazo de verdad. Espero que sigamos creciendo muchísimo. Ojalá. Yo voy a dar todo de mi parte aquí en Finlandia como más pueda. Y eso es todo. Déjate un like realmente si me quieres seguir apoyando. Y bueno, si eres nuevo considera suscribirte. Mi nombre es Nico. Si no me conoces, no me conoces. Y eso es todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chao, chao.